...que es para ustedes la salud mental. Vale. Bueno, sobre todo me parece que es como un estado de conciencia. Un estado que me puedo permitir para poder expresarme y poder disfrutar del estar aquí, ¿no? Que nada, que es un momento bastante complejo porque, bueno, hay mucha información. Como la biosfera está sobrecargada de información y estímulos que a veces nos distraen un poco de ese estado donde puedo decidir tranquilamente cuáles son mis necesidades, hacia dónde quiero ir. Es un todo integrado, ¿no? Involucra el cuerpo, la mente, los vínculos, lo social, lo biopsicosocial que se nombra tanto en psicología, ¿no? Creo que la salud mental es el sujeto en relación constante. No para procurar una salud total porque creo que en realidad la salud se va encontrando en la medida que se va transcurriendo y se va relacionando el sujeto. Justamente en eso, en movimiento, en movimiento constante con los otros, consigo mismo, ¿no? Desde lo biológico, lo mental, lo familiar, lo grupal, lo social, lo político, todo forma parte de la salud mental de los sujetos y de las sujetas, ¿no? Por ahí considero yo personalmente a la salud mental. Sí, a mí me gustaría decir algo que me quedó como en el tintero que tenía que ver con la salud mental en esta cuestión de las relaciones, ¿no? Cuando el sujeto tiene alguna distorsión, las personas tenemos alguna distorsión en esa comunicación, en esa interrelación con la familia, con nuestra biología, con nuestra sociedad, con los afectos, con las emociones. Ahí es cuando se dan estas cuestiones de la salud mental. Pero son tránsitos, son procesos que todas las personas pasan y lo importante creo que es conectarse con otros, dejar de estar como en un lugar de encierro. En sí mismo no nos da ninguna solución, ninguna respuesta, siempre es con otros, con las otras personas, somos seres gregarios por naturaleza. Entonces necesitamos a las otras personas. Y las artes nos ponen mucho, el juego nos pone mucho en relación con los otros. Y es muy importante tener eso en claro, que el juego nos permite ver la otra versión de lo que estamos transitando. Y eso es muy necesario como tenerlo en cuenta, que esto que decías vos, ¿no? Jugar, cantar, pintar, todas las personas lo podemos hacer. No hay nadie que esté específicamente dotado para tal cualidad o tal otra. Creo que es importante como seres humanos entender que tenemos un poder, bueno, muchos poderes. Y sobre todo el poder de crear, de crear nuestra realidad, de crear nuestra vida, de hacia dónde queremos ir, de diferentes maneras. Creo que es un proceso interesante el ver de qué manera es que vamos. ¿Qué maneras creativas encontramos o qué métodos, o a veces no son métodos, a veces es ir simplemente desde ese estado de conciencia que hablábamos antes de claridad? Y poder crear nuestra manera de habitar. Creo que es vital hablar de salud y de la creatividad. Los veo como dos conceptos totalmente inseparables. Es necesaria la creatividad, como decía Viviana, el ser humano es un ser creativo por naturaleza justamente. Y eso es lo que hace que haya evolucionado de alguna manera, entre otras cosas. La capacidad que tiene de solucionar problemas, de modificar el medio, a veces en forma nociva, como lo hace con el ecosistema. Pero de todas maneras es una forma creativa. Y la creatividad en sí, yo siempre la asocio a las artes, a la espontaneidad, por ejemplo, que tiene que ver con esa capacidad que tiene el ser humano de dar respuesta nueva a situaciones viejas. O nuevas respuestas que antes no tenía. ¿Y por qué en jóvenes? Bueno, porque los jóvenes son sujetos y sujetas totalmente creativos. Su cuerpo está en un constante crecimiento y deconstrucción, que es un término que se utiliza muchísimo en este tiempo justamente porque es un proceso creativo. De borrar lo viejo o transformar lo viejo en algo totalmente novedoso. Es una manera de procesarlas y de transformarlas. Creo que a través del acto creativo o del acto poético, podemos decirlo. Tengo como esa posibilidad de cambiar el estado mental en el que me encontraba previamente. Por ejemplo, como la posibilidad de lo que hablábamos hoy, de ver hacia dónde quiero ir, poder tomar la decisión y sobre todo darle voz a un mundo sensible que a veces no encuentra voz capaz que en el lenguaje y sí en otras dimensiones, de otra manera. Y en ese encuentro puedo hacer una retroalimentación para transformar o para entender o para vinculizarlo de la manera que sea. Me interesa tomar una cosa que dijiste que tiene que ver con el estar, tomar conciencia de sí. Las artes justamente nos hacen, nos permiten, nos posibilitan tomar conciencia de nosotros y transformar de alguna manera nuestra historia, nuestro físico, nuestra realidad, la podemos transformar a través de las artes. Por eso el ser humano ha creado las artes, le ha dado forma o se ha hecho un ser artístico justamente como forma, como manera de transformarse y de transformar lo que lo rodea. Pero el hecho de tomar conciencia de sí a partir del arte es importantísimo porque desde las artes escénicas, las más corporales, donde hay una corporalidad involucrada, donde hay muchísima emoción en el cuerpo, involucrada, que aparece a partir del movimiento, el sujeto puede realmente encontrarse con un cuerpo que siente y que se expresa. No solamente con una cuestión catártica de saco esto y no lo utilizo para nada, no, lo saco y le doy forma. Y el proceso de crear justamente hace que la persona tome real conciencia de su valor, de lo que tiene. Y eso para mí es vital en cuanto a la salud mental, en tomar conciencia de esto de que tenemos múltiples poderes, como decías vos hoy. Es interesante eso que decía ella de como recuperar el cuerpo, ¿no? Como que estamos expuestos a una, no sé cómo llamarlo, pero bueno, a mucha tecnología, a procesos digitales, a prácticamente que hemos internalizado la máquina en el cuerpo y eso moldeó de alguna manera nuestra sensibilidad. Y creo que en el acto poético, en esa cuestión de romper con lo que viene del día a día, tan estructurado, tan coartado, donde no puedo terminar de disfrutar, donde no puedo vivir la experiencia, bueno, el acto creativo y esa experiencia nos saca un poco de eso y hay un reencuentro en realidad con lo que uno siente o otras gestualidades y sentir un poco más el cuerpo. Sí, también nos pone en relación, nos vincula con otros, ¿no? Indefectiblemente tenemos que tener una conciencia de un yo y de un otro y en esta cuestión de la relación con los sujetos, con los otros, a partir de lo corporal. Para mí es vital en este tiempo de tanta digitalización. Sobre todo en estos momentos, sí, donde cada vez se alejan más los vínculos. Claro, no quiere decir que, por lo menos en mi caso, no esté en contra de la tecnología y todo lo demás y todo lo que ha permitido, por supuesto, pero sí en que no sea la única forma de vincularnos con los otros, que eso es importantísimo, ¿no? El tacto, el contacto, la emoción está mucho en el cuerpo y eso es como bien importante con los adolescentes. Justamente con una etapa de la vida donde hay muchísimos duelos, muchísimos cambios a nivel físico, familiar, cognitivo, ya lo sabemos, pero lo físico es importantísimo, ¿no? Y la creatividad y la emoción está en nuestra historia corporal. Entonces, siempre hay que darle muchísima importancia a eso también. Darle voz a ese mundo sensible, sobre todo, en esa búsqueda de, bueno, todas esas ideas, todas esas preguntas o todo eso que me incomoda. Darle voz, darle voz en esos procesos. Y tal vez, bueno, en el día a día me cuesta un poco vincularme, pero tal vez a través de mi arte o a través de mi creación puedo llegar a otros, puedo encontrar la manera de decir lo que quiero decir y tal vez no sentirme tan solo o tan incomprendido. A mí también se ponen en juego cuestiones, por supuesto, mentales, psicológicas, familiares, todo lo que tiene que ver con nuestras familias, cuando nos ponemos en relación con otros, aparece, por supuesto, porque tenemos un inconsciente, eso no... Desde el lado más psicológico, y ahí sí aparecen un montón de cosas que tienen que ver con la persona. A la hora de ponerse a trabajar, a crear, en esto que hablábamos hoy de las emociones, tenemos un inconsciente y una historia, y a la hora de crear está ahí. La idea es justamente que el arte nos, como decía Brecht, que sea como un martillo para romper la realidad, como intentar romper la realidad que se nos da, o la que tenemos como dada, para crear nuestra propia también realidad en conjunto. Y es vital a cualquier edad, la creatividad, el juego, las artes en sí son necesarias, porque como hablábamos hoy, el ser humano es un ser creativo, es un ser artístico, aunque su oficio sea estar conduciendo un ómnibus, o ser ama de casa, o plantar hortalizas. En realidad, el ser humano es un ser creativo, y las artes lo están atravesando todo el tiempo. ¿Por qué es vital en la juventud? Porque, primero que nada, es una etapa de la vida donde, hoy hablábamos, ¿no? Donde se dan muchísimos cambios a nivel biológico, no estoy diciendo con esto que en otras etapas de la vida no se den, pero es realmente revolucionario el cambio que se da en la adolescencia, y incluso a nivel cognitivo, a nivel de los aprendizajes, a nivel familiar, a nivel de la mirada del mundo. Entonces, si un ser está transformando su visión del mundo, es el momento ideal para la creatividad, para trabajar todo lo que tenga que ver con lo novedoso, con lo nuevo, con lo espontáneo, más allá de que hay cosas que las puede mantener, como el juego, y que la idea es que lo mantenga el resto de su vida, que el ser humano sea un homo ludens eterno. Pero más allá de eso, los procesos creativos son muy ricos, es un momento de ebullición en la adolescencia, de muchísimo, muchísimo cambio. que se animen, o sea, que creo que es importante que las personas empiecen a animarse, a empezar a crear, y a salir de ese lugar de, yo no lo puedo hacer, o eso no es mi rol, o mirar al genio tal lo que hace, como entender que cualquiera de nosotros tiene esa capacidad, y que es una buena manera de habitar, o sea, es una buena manera de habitar el mundo, o por lo menos por un rato, para distraerse, para distraerse de toda esta densidad, dibujar, pintar, bailar, cantar, cualquier acto poético que rompa con lo dado y lo preestablecido, es una buena manera para oxigenar la mente, y no caer en lugares repetitivos, que nada, ya sabemos qué pasa.